Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Un anticipo de la nueva creación. Hebreos capítulo 4, los versículos 8 en adelante al 11 dice Si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, esto es importante, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Entonces, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Hemos estado insistiendo en la invitación que se hace para poder entrar en el reposo. Ahora, aquí hay algo interesante. Por ejemplo, cuando nosotros examinamos Éxodo 20, 8 en adelante Allí dice que el reposo del sábado debe llevarse a cabo porque Dios creó. O sea, nos anuncia la razón de la observancia del sábado Diciéndonos que es por causa de lo que pasó allá En Deuteronomio 5, 12 al 15 también insiste Y dice, guarden el día del Señor Tengan reposo del séptimo día de la semana Porque Dios los libró de la esclavitud Así que se agrega un elemento Y el elemento es, bueno, ahora hay o hubo una liberación para el pueblo de Israel Y por eso debían guardar también el sábado Por supuesto, aparte de lo que ya sabemos que Dios es creador Pero luego en lo que estamos leyendo ahora Dice, por tanto, queda un reposo Ahora ya no nos invita a que nos fijemos en lo que ocurrió allá para guardar el sábado Ahora nos invita a que guardemos el día de reposo acá Por lo que va a acontecer en el futuro Esto es sumamente importante Es tan importante que comprendamos esto Que podemos decir entonces Que cada vez que guardamos el sábado, el día del Señor Nos estamos anticipando a lo que vendrá más adelante con el Señor Es decir, aquella reunión que se celebró allá en el huerto del Edén Sin pecado en ese séptimo día de la semana El Señor también la quiere restaurar Donde nos reuniremos con Él también Donde el pecado ya no existirá Pero sí existirá Dios y existirá su pueblo Aquellos que decidieron aceptar la invitación de entrar en su reposo Por eso el texto dice Queda un reposo para el pueblo de Dios Queda un reposo para el pueblo de Dios La pregunta es Con mucha evidencia que tenemos ahora Estamos siendo fieles al Señor Y podemos sumar más razones Sí, entraremos en su reposo Porque Dios creó los cielos y la tierra Y reposó en el séptimo Entraremos en el reposo Porque así como Dios Libertó al pueblo de Israel De la esclavitud de Egipto Un día Jesús también nos libertó a nosotros De la esclavitud del pecado Y entraremos en su reposo Porque ahora también, dice la palabra del Señor Que queda para el pueblo de Dios Un reposo todavía Así que nosotros con gusto Tenemos que aceptar y decir Señor, entro en tu reposo Disfrutaré de tu reposo Será una delicia para mi vida Será una fiesta para la familia Será un día de comunión con Dios Será un día de confraternización con la hermandad Será un día de hacer el bien al prójimo Será un día de testificar Será un día de disfrutar De la compañía De la comunión Del gozo Y de la salvación Desde ya con Cristo Jesús Que el Señor pueda Hacer posible Eso en tu vida Y mucho más Y también en la mía Dios te bendiga Soy Eber Roblero Recuerda Hoy es el día De tu salvación Y de tu salvación Gracias.